Nuestra principal diferenciación es que Festo es una empresa familiar a nivel mundial donde prima sobre todo el ayudar al cliente a hacer que estos sean más productivos y también en el trato con sus trabajadores. Lo que más me gusta de mi día a día es el contacto directo que tengo con toda la distribución a nivel nacional, con sus gerentes y también con sus colaboradores. Eso es lo que de alguna manera me llena mi día a día.